¿Qué es Janina Latorre? Janina Latorre, mi hija es una 4 de copas. . En medio de la polémica por la ubicación de las figuras en la foto del superbailando, la panelista aseguró que Lola, que participará por primera, aceptó las condiciones de la producción porque es nueva. . Janina Latorre opinó acerca de la polémica que se desató por las diferentes ubicaciones que ocuparon las figuras del superbailando y dio una particular definición de su hija, Lola, que participará como figura del certamen de Showmatch. . Acá los 4 de copas no pidieron nada. Uno tiene que agarrar lo que le dan, expresó Janina. . . En Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito le preguntó a Janina al escuchar aquella frase, ¿quiénes serían los 4 de copas?. . Mi hija es una, porque es nueva. Yo fui al bailando dos veces y lo que te dan está bien, respondió la panelista, sin ponerse colorada. . . ¿Qué dirá Lola?. . . En medio de la polémica por la ubicación de las figuras en la foto del superbailando, la panelista aseguró que Lola, que participará por primera, aceptó las condiciones de la producción porque es nueva. . 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 En Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito le preguntó a Janina al escuchar aquella frase, ¿quiénes serían los 4 de copas?. . . . . . . . . . Yo fui al bailando dos veces y lo que te dan está bien, respondió la panelista, sin ponerse colorada. ¿Qué dirá Lola?. En medio de la polémica por la ubicación de las figuras en la foto del superbailando, la panelista aseguró que Lola, que participará por primera, aceptó las condiciones de la producción porque es nueva. ¿Qué dirá Lola?. Yanina Latorre opinó acerca de la polémica que se desató por las diferentes ubicaciones que ocuparon las figuras del superbailando y dio una particular definición de su hija, Lola, que participará como figura del certamen de Showmatch. ¿Qué dirá Lola?. Acá los cuatro de copas no pidieron nada. Uno tiene que agarrar lo que le dan, expresó Yanina. ¿Qué dirá Lola?. En Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito le preguntó a Yanina al escuchar aquella frase, ¿quiénes serían los cuatro de copas?. Mi hija es una, porque es nueva. Yo fui al bailando dos veces y lo que te dan está bien, respondió la panelista, sin ponerse colorada. ¿Qué dirá Lola?. En medio de la polémica por la ubicación de las figuras en la foto del superbailando, la panelista aseguró que Lola, que participará por primera, aceptó las condiciones de la producción porque es nueva. ¿Qué dirá Lola?. Yanina Latorre opinó acerca de la polémica que se desató por las diferentes ubicaciones que ocuparon las figuras del superbailando y dio una particular definición de su hija, Lola, que participará como figura del certamen de Showmatch. ¿Qué dirá Lola?. Acá los cuatro de copas no pidieron nada. Uno tiene que agarrar lo que le dan, expresó Yanina. ¿Qué dirá Lola?. En Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito le preguntó a Yanina al escuchar aquella frase, ¿quiénes serían los cuatro de copas?. Mi hija es una, porque es nueva. Yo fui al bailando dos veces y lo que te dan está bien, respondió la panelista, sin ponerse colorada. ¿Qué dirá Lola?. ¿Qué dirá Lola?. Fúch, señor Al Paco. ¿Qué dirá? Cuando dijiste ha estado lleno deouglas, dónde tendrán los éteros y manejantes,야, un rating de transparencia. ή猝 ين